Si me vas a hacer llorar Mejor ni me bese El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor Hay a Dios que te bendiga Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero yo te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor Hay a Dios que te bendiga Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero yo te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están Si me va a mis brazos Si me vas a hacer llorar al dejarme de mirar, mejor ni me mire. Si me vas a hacer llorar al dejarme de besar, mejor ni me bese. El amor que tú me des no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida. Sé sincera por favor, si no te basta mi amor, hay adiós que te bendiga. Si tus besos se van, otros tantos vendrán. Pero yo te juro, por Dios que me muero, si los tuyos se van. Si tus besos se van, otros tantos vendrán. Deja tus orgullos y ven a mis brazos que amándote están. El amor que tú me des no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida. Sé sincera por favor, si no te basta mi amor, hay adiós que te bendiga. Si tus besos se van, otros tantos vendrán. Pero yo te juro, por Dios que me muero, si los tuyos se van, si tus besos se van. Deja tus orgullos y ven a mis brazos que amándote están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina